La prevención de riesgos en el hogar que llegan a enfrentar los adultos mayores es el tema que en esta ocasión abordamos con nuestro invitado en Voz Es, destacando que aspectos como los reflejos, la menor movilidad y la disminución visual y auditiva hacen susceptibles de accidentes a los adultos mayores en sus casas. Voz Es, martes, 13 horas, Canal 49, el canal de Morelos.